Gracias, camarada Eury Cabral, gracias a mis compañeros de este sol de la mañana, a todos nuestros radioescuchas, cibernautas y televidentes. Esa es la constitución de bolsillos. Sí, lo que pasa es que estaba buscando un dato ahí para puntualizar algo ahí que ya lo iré buscando, pero tengo a José aquí que fue legislador y me dará una manita. Se sabe todo el artículo de la constitución. Si me hace falta algo, pido ayuda a la enciclopedia José La Luz. José cita todos los artículos de los derechos. Yo tengo la referencia y sé dónde buscar. Exacto. No, pero tú has estudiado directamente todo eso. No, es que tú no tienes que guardar en tu memoria. No, no. La memoria es como... Uno que tiene que saber dónde está. ¿Dónde está? Y tú le das el chip y le das el clip. Claro. Entonces, bueno, saludos a todos. El escenario político dominicano, muchos hacedores de opinión pública, especialistas en comunicación política, actores del sistema político dominicano. Disculpa, pero si te llevara de José, tuviera un PDF en la constitución en tu tablet y nada más poner la palabra que tú quieres o el artículo y te saliera en el campo de buscar. En el campo de buscar. Digital. Porque no es que no tengo el dato. O control F en la computadora. Lo tengo, lo que pasa es que siempre dejo un espacio para un aporte de uno de nuestros compañeros, ¿no? Cuando nos sentamos aquí, ya esa tarea... Pero un político del diablo. La hemos hecho. Pero un político peligroso. No querían que me ibas a dar la puñalada. No. Mira, entonces, hacedores de opinión, actores políticos, candidatos, futuros candidatos, presidenciales, congresuales, pues, han ido politólogos. Aunque para mí, para mí, para mí, en República Dominicana hay dos politólogos que yo respeto con todo el rigor que da una ciencia común. Ten cuidado con mi colega. Rosario Espinal y el segundo, está medio retirado, pero yo estoy tratando de que él vuelva. Se llama Ricardo Pérez Fernández. Buenísimo. Ese muchacho extraordinario, se ha dedicado a sus empresas. ¿El sobrino de Leónel? No, Ricardo Pérez Fernández. Sobrino de Leónel. Bueno, lo es, pero su mérito no es porque sea sobrino de Leónel. Bueno, pero está bien, pero eso no importa, porque si tú eres familia de Leónel, tú eres familia de Leónel, porque tiene nada más. Perfecto, pero que no... Yo conozco a Ricky, yo conozco a Ricardo, claro. Ricardo Pérez Fernández es uno de esos jóvenes valiosos. Claro, claro. Que nosotros tenemos, son esos diamantes pulidos, porque no es un diamante en bruto, es un diamante pulido. Él ha estado medio retirado del análisis, de los medios de comunicación, un error. Lo he discutido con él en privado, es mi amigo, tengo ese privilegio con él, comparto y socializo muchas cosas. Y voy a seguir intentando, porque él debe volver, él tiene mucho que aportarle al campo político y a la sociedad dominicana. Rosario Espinal, que es una mujer activa en esto, yo la respeto mucho, porque sus juicios son no del color de lo que ella quisiera que fuera, sino que ella hace una radiografía, fruto de estudio de los escenarios políticos que van sucediendo en el país. Lo propio con Ricardo. Ojalá y Ricardo vuelva al escenario del análisis. Sí es muy importante que Ricardo Pérez Fernández vuelva. Han avivado de que las elecciones se ganan en el 2023. Y por eso ustedes ven que los partidos políticos, los candidatos a diferentes posiciones, sobre todo lo que tiene que ver con la parte presidencial, están cada día afanando, están en las calles, están llevando a cabo sus estrategias a través de sus acciones. Ya comenzaron a salir las encuestas que la gente le cree, las encuestas que van midiendo escenarios y ellas van cambiando de acuerdo a cómo cambian los escenarios, porque lo que hace el investigador es un levantamiento situacional de un momento determinado, de un tema determinado. En este caso, lo que es el posicionamiento de los candidatos y también la situación económica del país que, según la última entrega de la encuesta galo, no anda bien. Un 63% opina que la cosa va muy mal. Un 62% opina que la delincuencia es un gran dolor de cabeza. Imagínese usted, en un país donde usted no puede salir a la calle, la economía tiene que caerse, porque la gente tiene miedo, la gente tiene temor. Y lamentablemente, lamentablemente, las medidas que se han tomado, que yo lo he denunciado públicamente con la energía que me caracteriza, no han dado resultado. Las medidas y los planes para prevenir el auge y el aumento de la delincuencia, y no lo digo yo, lo dice Galo, para que nada más nos entretenemos en los posicionamientos políticos en cuanto a lo que nos interesa, de acuerdo al color con que miramos el escenario. Me alegra que tú le estás dando crédito a Galo, no como tu líder que no le da crédito. No, no, es que yo, como aspirante estudioso que soy, como aspirante estudioso, yo tengo que respetar el rigor científico. A la chácharas yo no la respeto, pero a la gente que se faja estudiar y hacer cosas serias, yo la respeto. Ah, qué bueno, qué bueno. Yo la respeto. Y he sido muy consecuente con eso, trato de ser justo en mis análisis. Entonces, esa delincuencia... Ya está con nosotros en el estudio Francisco Javier García. Ah, pero mira, ¿con quién viene? Nos ha acompañado de una serie de amigos. Trajo una escolta. Richard, hermano. ¡Esta! Saludos a Robert de la Cruz. ¡Ay, Chucho! Vino reforzado Francisco Javier. Trajo bien equipo de redes sociales, ¿dónde está? Saludos a Chucho. Chucho, un saludo especial. ¿Quién es Chucho? Chucho es la mano derecha de Francisco... Mano derecha y izquierda de Francisco Javier. Es mi hermano. Bueno, entonces, ese escenario, ese temor que tiene la gente de salir a la calle, evita que el que tiene el deseo de emprender algún tipo de negocio, lo haga. Porque, ¿cómo lo voy a hacer si tengo el miedo de que un delincuente venga y me dé un tiro en la cabeza para quitarme, como le pasó a un jovencito de 19 años, que venía con el dinerito que se había ganado dos delincuentes? Se resistió. Porque, imagínense ustedes, lo único que usted tiene, que vienen dos pendejos a quitárselo, por más consejo que uno le dé a la gente, se resiste. Porque es como todo. Yo le aconsejo a la gente, no se resista a un atraco, entregue todo. Que si se pierde la vida, eso no se recupera. Pero cualquier cosa material, tenemos el tiempo para recuperarlo. Pero esos escenarios te dicen a ti que todavía esto no está muy claro. Eso te dice a ti que los meses por venir, de aquí a octubre, definirán o seguirán definiendo hacia dónde va el panorama político en la República Dominicana. Yo decía, bueno, una medición en el entorno, en los albores de un proceso judicial que llevaba tres semanas ocupando las principales portadas de periódico, al único que iba a beneficiar en ese momento era al gobierno. Al gobierno del presidente Abinadel, que si ustedes ven en uno de los artículos o de uno de los puntos de la encuesta, le da a la población un crédito a la lucha contra la acusación que tiene el gobierno, no el Ministerio Público. Lo dice claro, ustedes me pueden corregir, siempre dejo ese espacio abierto. O sea, al gobierno, porque la lucha no es del Ministerio Público, el Ministerio Público es el instrumento que está ahí, que está consagrado en esta constitución que yo tengo aquí y tienen que hacer eso. No digo que a diario se le baje una línea al Ministerio Público, pero todavía el Poder Ejecutivo tiene mucho poder sobre el Ministerio Público. Y no es menos cierto que cuando usted agarra tres figuras, tres figuras como son Gonzalo Castillo, es candidato presidencial, y usted agarra a un José Ramón Peralta, que era el jefe de gobierno en la práctica, de Danilo Medina, el vocero del gobierno en la práctica, que el que después de Danilo prácticamente mandaba en todo el gabinete magisterial del gobierno del presidente Danilo Medina, en la cárcel, eso tiene que tener un impacto. Uno negativo para el PLD, que es la fuerza que están golpeando, y uno positivo para el opresor que se llama Partido Revolucionario Moderno y el presidente Luis Abinader. Y en el otro, Donald Guerrero, que no es una figura emblemática de la política, pero es un empresario de larga data, que incluso es un tipo que había sido reconocido por revistas internacionales en materia financiera, que era de las cabezas del órgano que dirige un periódico como el Listing Diario. ¿Cómo que se llama, Eury? El Consejo de... Es un órgano que... ¿Cómo que se llama? Un patronato. Ah, el patronato. Y él era uno de sus principales efectivos, un empresario con empresas en Puerto Rico de miles de millones de dólares, incluso. Cuando figuras como esa, culpables o inocentes, no tengo que hacer juicio de valor, son procesados, eso obligatoriamente que a alguien beneficia. Y ese alguien es quien vendió y que sigue vendiendo una lucha contra la corrupción con altas y con bajas. Vamos a ver cómo termina esto, vamos a ver qué hace el PLD, que ha sido el más golpeado en todos los sentidos. Ahorita tendremos chance de hablar con Francisco Javier, a ver cómo él nos explica esta situación que describe Galo, del decalabro, del posicionamiento político de su candidato y del propio partido. Ahorita le preguntaremos a él. No voy a entrar en ese detalle. Y termino. Voy a tener que cortar, porque ya Fran está con nosotros y hay que sacarle el máximo de los provechos a esa entrevista. Y quiero irme al Congreso Nacional. Ayer, los reporteros que cubren la fuente entrevistaban a los diputados y hasta senadores con relación al posible sometimiento a la justicia del diputado Gori Moya. Gori Moya, que es un empresario del área de los Juegos, que creo que este es su tercer periodo, tercero, segundo, en la Cámara de Diputados y es representante de una de las plazas políticas más pobres y más numerosas del Distrito Nacional. Y que él ha ganado su elección. ¿Cómo la ha ganado? ¿Cómo la han ganado muchos? Con contacto directo, con el partido que lo apoya y con una gran reserva económica que el día de se pone por encima de cualquier candidato, por bueno que sea. Ahí está. Porque cuando usted ve su desempeño legislativo, es prácticamente nulo. Cuando usted ve a qué fue al Congreso, usted dirá, pero diablo, y vamos a seguir eligiendo a ese tipo de gente para que vayan a hacer nada, que nada más no es Gori Moya. El 85% de nuestros legisladores hacen absolutamente nada en el Congreso. Nada. Es tan así que cuando usted va a los barrios y le pregunta, ¿conoce usted a sus representantes? No tiene ni idea de quiénes son sus representantes. Ni idea. Y se lo digo porque yo estoy en las calles, yo voy a los barrios y estoy trabajando un proyecto presidencial y un proyecto congresual. Y hablo con la gente para ver cuáles son los principales problemas, para yo tratar de ver si yo puedo hacer algo diferente a lo que han hecho nosotros. La política del dinero es tan famosa que hasta un banquero de números se convirtió en una figura de primer orden en la política. Eso lo podemos discutir en otro tema. Yo estoy hablando de Gori Moya. Es una tradición. Es el tema que yo estoy discutiendo. No, 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 no me hable porque entonces me vas a sacar malintencionadamente. ¿A quién se le dio el poder en este dinero? Vas a tratar de llevarme a tu terreno y yo no voy para allá. ¿A quién convirtieron en protagonista de la política en el dinero y a quién desplazaron? Bueno, pero mira hoy quién es el protagonista. Y lo están pagando. Miguel Gutiérrez, no sé si tú sabes quién es Miguel Gutiérrez, fue el diputado más votado del país completo. Es el mismo patrón. No, pero yo no estoy hablando del patrón. La política como un mecanismo de lavado. Es que yo no voy a filosofar de la política con mecanismo y sin él. Yo estoy hablando de realidades, de cosas visibles, de cosas que yo puedo sustentar si se le ocurre a uno de ellos demandarme. Claro. ¿Ve? Sí, continúa. Basado en lo que dice el Ministerio Público. Pedro, concluye, no te deje llevar por ahí. No, pero perdón. Ustedes vienen muy enérgicos cuando se llevan a Gonzalo Castillo, se llevan a José Ramón Peralta, se llevan al otro. Pero cuando les toca a ustedes, vienen a apaciguar a todos. ¿A cuál ustedes? Yo voy a que se ha presentado todos los casos. Digo ustedes porque nosotros somos un conglomerado. Todo lo he apoyado y soy el principal promotor de que se persigan los casos de cualquier gobierno. Pero que yo no estoy hablando de ti. Y te lo respeto un millón de veces. Pero yo no estoy hablando de ti directamente. Tú me estás hablando de los diputados que no van a hacer nada, que lo único que tienen es cuarto, porque la cúpula de los mismos partidos lo han apoyado y han financiado. Eso es lo que estoy diciendo. Pero tú te de acuerdo conmigo. Claro, totalmente. Gracias, claro. Eso es lo que quería oír. Eres muy leve en eso, eres más fuerte cuando se trata del PLD, pero bueno. Hoy tiene sentido. Tú sabes que el PLD todavía tiene una deuda pendiente con este país, porque ni ha reconocido. Para la cúpula del PLD no ha pasado nada en este país. Según tú. Es que nunca se pronunció. Dime un pronunciamiento. ¿Cuándo? Búcame la fecha. Miles de pronunciamientos. No lo han reconocido. No lo han reconocido. No han reconocido un solo fallo de su partido. Al contrario. Miles de cosas. Y al contrario, según tú debería estar desaparecido y cada día está más fuerte. O sea, según el análisis tuyo, el PLD debería desaparecer. Según la encuesta de este medio. Y cada día está más fuerte. Sigue diciendo. Bueno, Pedro. El debate. Concluye, Pedro. Yo estoy aquí. Vete la galo. Viene Francisco Lidia. Espérate, Francisco Lidia. Es que ustedes leen la galo es lo que les conviene. Vete la galo. Dale. Caramba. Dale, concluye. Él decía que el escenario ayer en el Congreso Nacional, los reporteros que salen con una agenda que le ponen los jefes de redacción de noticiarios y de periódicos. Un papelito. Un preso. Un preso. Porque Jenny dijo, nosotros ya vamos a solicitarle a la Suprema Corte de Justicia un juez especial para que conozca del sometimiento que nosotros le vamos a hacer por el caso Calamar al diputado Goris Moya. Eso lo dijo Jenny Berenice. Está ahí guardado. Partiendo de ahí se ha armado todo este berenjenal porque todo el mundo deseaba. Y se preguntaba, pero ¿por qué él no está y están los otros? ¿Por qué a unos se lo llevaron y ya tienen media coerción y están de vacaciones por 18 meses en la Jallo y a otros no? Y se levantó la sociedad. Esa sociedad que a veces se quiere ponerle una cortina de humo para que no miren, salen dos o tres que sí miran y saben mirar. Y comenzaron a exigir y exigir. Ante esa presión, pues tuvo la magistrada que darle una explicación al país. Dio, no, ese caso ya lo tenemos y vamos a solicitar en los próximos días una, la designación de un juez especial para que conozca de ese caso. Pero, ¿qué se debatía ayer en el Congreso? Que si Gorimoya, sus colegas de bancada y sus colegas del Hemiciclo, estarían de acuerdo a que a él se le despoje de la inmunidad para que vaya ante un juez ordinario. No se hagan ilusiones con eso. Aquí hay un acuerdo no escrito entre los legisladores que se apoyan uno con otro y no es que es malo, porque está plasmado en la Constitución. Mientras esté abierta una legislación, un congresista no puede ser apresado, salvo que sea un flagrante delito y no hay una flagrancia en este caso. Vamos a motivar eso, que si el Ministerio Público lo solicita, que el Congreso le levante la inmunidad. No, 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 es que el Ministerio Público no está solicitando eso. Y además es que es un poder independiente. El Ministerio Público está pidiendo información. Según el Ministerio Público, ahí se trabajaron legislaciones y se impulsaron proyectos que pudieran estar vinculados. Ahora, lo que puede ocurrir es, si el congresista ha cometido una falta que no es flagrancia, es que el Pleno de la Cámara se reúna y toma una decisión. Le quita la inmunidad. Le quita la inmunidad. Exacto, que es ahí que quiero llegar. No hay casos, no hay casos de legisladores procesados que sus compañeros de bancada, que sus compañeros de mi ciclo se hayan reunido para despojarlo de la inmunidad. Ni siquiera el caso del Chino Ramos. Ustedes recuerdan el caso del Chino Ramos. Siempre hay la primera vez. Del mismo partido que hoy gobierna. Porque la mayoría de los casos que se han tratado allí, de narcotráfico incluso, son del mismo partido que está luchando contra la corrupción. Y eso es bueno. Ahora, ¿a dónde yo quiero terminar? No se hagan ilusiones de que al diputado Gori Moya lo van a despojar de esa inmunidad. Primero, porque ellos no están obligados a hacerlo. No están obligados. Él tiene un mandato legal que lo protege. Y como otros, han ido a una jurisdicción especial que para mí, de privilegio, no tiene absolutamente nada. Porque tiene una única instancia. Y lo que se decide allí, no hay un segundo escenario donde usted ir a defenderse. O apelar de que se corría cualquier entuerto que se haya cometido en la prima fase. No ocurre lo mismo en el ordinario. En el ordinario tú tienes instrucción. Tienes apelación en la instrucción. Tienes luego la audiencia preliminar. Después tiene un juicio de fondo. Después, si no te convence ahí, tiene la Corte de Apelación. Después de la Corte de Apelación, tiene la Suprema Corte de Justicia. Y si no te convence la Suprema, entonces tiene el Tribunal Constitucional. Y tiene recursos de revisión. Y tiene recursos de revisión. Entonces, allí en esa privilegiada, que para mí no es ninguna privilegiada. Si yo fuera legislador y se me somete a un candidato, no, no, despojenme de eso. Y vámonos al ordinario. Es un ser humano, un ciudadano. Y cuando salga de aquí, voy a seguir siéndolo. Mira el caso de Tommy Gadán, que duró cinco años luchando con eso. Y el Tribunal Ordinario fue el que le dijo, no, usted no tiene nada que ver con esto. Después de cinco años de tortura. Entonces, con el diputado Goris Moya, no se hagan ilusiones. Él va a ir, como manda la Constitución, a donde ese juez especial. Y allí él podrá demostrar su culpabilidad o su inocencia. Siempre y cuando el Ministerio Público cumpla con la promesa de someterlo a la justicia. Porque hasta ahora, lo único que tenemos es un anuncio. ¡Cámbio y fuera!